Seguimos en la provincia de Santiago del Estero y nos llegamos a esta gran ciudad de Sumampa allí se festejó este 25 de mayo, por supuesto, la fiesta patria y después el concurso nacional de asado con cuero y locro criollo la verdad, muchísima gente, más de 40.000 personas cubrieron este amplio predio precioso que tiene Sumampa y tuvimos la suerte de hablar con la directora de Prensa, Cultura y Turismo de la Municipalidad la señora Marcela Acuña, que esto nos comentaba ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos ya empezamos, arrancamos el día, así que estamos a full ahora con el tema del concurso ¿Ya más relajada? Sí, sí, porque ya está todo organizado, ya comenzaron los jurados ya están pasando por los puestos ya terminó el acto protocolar, pero bueno, falta ahora toda la parte del escenario así que bueno, hemos arrancado el día muy bien salió el sol, así que felices Bueno, y contale al país, a esta gente que no conoce lo que es las fiestas de ustedes en Sumampa Bueno, hoy se va a desarrollar en Sumampa el concurso nacional de asado con cuero y locro criollo donde vamos a tener 8.000 litros de locro y 8.000 kilos de asado es el número más importante que hemos tenido en estas 8 ediciones esperamos una concurrencia también masiva de personas mayor a la concurrencia del año pasado así que estamos comenzando una jornada con más de 100 participantes de diferentes provincias, prácticamente de 10 provincias jurados también de diferentes provincias la Federación de Asadores Argentinos, también de Barbecue están así que la verdad que contentos de que arranque este día y que todos puedan disfrutar y todos puedan ver cómo es el proceso del locro, el proceso del asado con cuero hay importantes premios y bueno, y muchas actividades también Marcela, ¿y cuánto público esperan hoy? Y bueno, la edición anterior fue de 30.000 personas esperamos que se va a superar ampliamente ese número ya vamos a ver, recién empieza Por lo menos el locro y la carne ya aumentaron 2.000 kilos Sí, sí, 2.000 kilos esperábamos 6.000 kilos y 6.000 litros y no, se han aumentado 2.000 así que más participantes y esperamos más gente también Bueno, pero veo concursantes de todas las provincias Sí, por ejemplo aquí detrás tenemos al ganador del concurso del locro de la localidad de San Espeña, Chaco y después tenemos al ganador de la localidad de Recreo también del ocro, el ganador está participando hoy, compitiendo aquí así que bueno, tenemos gente importante cocinando Qué lindo, y aparte nos acompaña el gran cocinero, ¿no? Bueno, ahora también Rodrigo Cascón otro año más nos acompaña en este año va a hacer una presentación de cómo se cocina un cabrito porque el cabrito es un animal que nosotros lo tenemos aquí con muchas ganas de difundirlo son muy buenos los cabritos de su mampa muy buenos los corderos también así que bueno, va a ser una demostración de cocina con cabrito ¿Qué mensaje tenés para tu gente? Bueno, más que nada que cuando puedan visiten su mampa, lo conozcan ya sea para esta fecha 25 de mayo que siempre es una fiesta muy grande también tenemos fiestas en noviembre que es el cumpleaños de la ciudad la fiesta de la virgen pero igual, cualquier día visitar su mampa tiene muchas cosas para ofrecer es muy hermoso así que los esperamos cuando quieran Gracias Marcela Seguimos en la ciudad de su mampa recorriendo este gran premio y nos encontramos con Rodrigo Casco bueno, todo el mundo lo conoce él es cocinero y tuvimos la suerte de entrevistarlo y esto nos decía Buen día, buen día bueno, menos mal que el clima acompañó estábamos preocupados por el tema del clima pero respondió bien así que lindo clima está fresquito, no hace calor así que se sostiene y realmente un día muy lindo y bueno, muy abundante en gente así que muy contentos Bueno, ¿qué estás preparando para hoy? Hoy vamos a cocinar vamos a enseñar cómo hacer un cabrito en realidad porque mucha gente nos anima a hacer cabrito y vamos a enseñar cómo de una forma de poder hacerlo que sea sencilla, fácil y que no pueda fallar Un cabrito porteño me imagino No, no, cabrito acá cabrito bien santaqueño la idea es hacer un cabrito al horno lo vamos a hacer no lo vamos a hacer a la estaca como para que todo el mundo se anime mucha gente le tiene miedo a la estaca así que el cabrito se puede hacer al horno lo vamos a hacer también con un líquido o sea con un vino como para que tampoco se seque una forma fácil realmente con buen acompañamiento de vegetales y bueno, una receta que no puede fallar ¿Cómo te recibieron en su mampa? No, como siempre excelente ya es el segundo año que vengo y la verdad que ya desde el año pasado que me enamoré de la gente de acá y vengo con todo gusto porque me tratan como si fuera mi casa así que muchas gracias Gracias a vos y a disfrutar No, por favor, obviamente a disfrutar y todo el mundo tiene que venir a conocer lo que es este festival que realmente es impresionante Gracias No, a ustedes Seguimos recorriendo el predio y nos encontramos con Guillermo uno de los concursantes del ocro que esto nos comentaba Guillermo, buen día ¿Qué tal? Buen día Mucho gusto de conocerlo Bueno, Guillermo ¿Cómo te enteraste de esto? Bueno, le comento más o menos rápido en mi ciudad se hizo el año pasado un concurso el primer concurso del ocro en el cual el primer premio se llevaba como galardón, digamos un viaje a participar acá al concurso nacional del ocro lo gané yo así que hoy estamos acá participando Bueno, Guillermo ¿Cómo te sentís acá en las tierras de Santiago? No, muy a gusto la verdad que sorprendido por la fiesta por la convocatoria a pesar de que el tiempo por ahí jugó una semana pasada pasamos una noche en la lluvia tenemos de esas peñas acá más o menos casi 500 kilómetros y el vehículo se complica para traer las cosas así que medio precaria pasamos la noche en la lluvia pero estamos hoy ya está el logro hecho así que estamos felices Gracias y felicitaciones No, muchas gracias a ustedes Seguimos recorriendo este gran previo y hablamos con Damián él es concursante de este asado con cuero y esto nos comentaba Buen día acá estamos haciendo una vaquillona de 210 kilos con hueso ¿Completa? Sí, completita Bueno, ¿y de dónde sos? Labor de hoy Santa Fe Ah, y tenés unos cuantos kilómetros, ¿no? Y 750, 800 ¿Y cómo te enteraste de este concurso? Por parte del jurado Alejandro Mancilla que nos invitó si queríamos venir y bueno, entonces agarramos y nos vinimos ¿Cómo te sorprendiste? Me imagino que te sorprendiste llegar acá Y no, nosotros tenemos la locura que salimos siempre a cualquier lado A ella la operaron el lunes y el martes salimos para acá Así que ¿Quién te acompaña? Mi pareja Carmen Carmen Carmen, ¿cómo te sentís? Hola, muy buenos días a todos La verdad que muy lindo, muy lindo muy lindo estar acá compartiendo esto Nosotros hemos asado a la estaca Pero esto es una primicia una novedad La primera vez que participamos en esto y bueno acá vamos a ver qué sale Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones Muchísimas gracias a usted Seguimos recorriendo este gran predio de la ciudad de Sumampa y hablamos con Ale eres concursante de Locro y esto nos decía Así es ¿Cómo te vale? ¿Qué tal? Un gusto Bueno, sí así lo denominamos nosotros Locro Costero desde San Javier, Santa Fe la primera ciudad de la costa Bueno, en esta ocasión realizando Locro Sobre la ruta número uno, ¿no? Así es la ruta número uno a 168 kilómetros de la ciudad de Santa Fe Ahí está cuando quiera el paraíso costero le llamamos Bien ¿Y cómo te enteraste de este concurso? Bueno, le comento nosotros venimos obteniendo un tercer premio en el primer certamen de Cocinero de Locro en la ciudad de Recreo de los cuales venimos representando de allá somos sede de Sumampa en Recreo y bueno mi señora en esa ocasión también sacó el segundo premio en el platado y bueno por esa razón estamos acá venimos sumando un poquito más cada vez ¿Cómo te encontraste con esto? ¿Cómo te sorprendiste? Realmente realmente es una fiesta espectacular más allá de venir a competir hemos cosechado un montón de amistades experiencias nuevas y la verdad que la ciudad de Sumampa tiene muchísima para ofrecer es divina la gente la verdad que da gusto venir gracias y felicitaciones gracias a ustedes seguimos en la ciudad de Sumampa en este gran predio y nos encontramos con el doctor Marcelo Bernascoli concejal de la municipalidad de Sumampa que esto nos comentaba buen día Jorge buen día a las cámaras de Argentinísimo Satellital feliz día de la patria un día hermoso soleado que nos ha regalado Dios para poder disfrutar el octavo la octava edición del concurso nacional lanzado con cuero y loco criollo en donde estamos viendo como llega y llega turistas y gente de distintos lugares del país de la provincia de nuestro departamento y eso por supuesto a nosotros nos llena de orgullo el de saber que este concurso es uno de los más importantes de la nación bueno pero ustedes tienen la varita mágica porque necesitaba lluvia llovió necesitaba un día hermoso tenemos el día hermoso bueno la verdad que Dios nos ha bendecido con un hermoso día y por supuesto a nosotros nos llena de satisfacción esto porque independientemente del éxito del evento también mucha gente quería trabajar mucha gente quería divertirse y bueno y en estas circunstancias difíciles que está atravesando el país poderlo hacer con mucho esfuerzo del municipio con un gran apoyo del gobierno provincial al doctor Gerardo Zamora que permanentemente nos está dando una mano podemos concretar este sueño de los sumampeños que hoy ya no es de sumampa no es de la provincia es del país porque este concurso ya ha trascendido todos los límites y eso a nosotros nos llena de orgullo y por supuesto apostando a que el año que viene sea mucho mejor todavía eso es muy bueno fíjate vos que en santa fe se ha hecho se ha organizado un concurso cuyo premio era venir a participar en el nacional el sumampa lo mismo pasó en chaco en donde hoy están los ganadores del chaco y de santa fe concursando aquí en el nacional de sumampa marcelo como te sentí en lo personal porque esto lleva tu sello lleva el sello de sumampa lleva el sello del trabajo del compromiso de un grupo de soñadores que pensábamos que sumampa puede dar este tipo de fiesta este tipo de encuentros y por supuesto en una fecha tan importante para los argentinos como es el cumpleaños de la patria tener esta celebración revalorizando las tradiciones gastronómicas creo que es algo muy importante marcelo y como te sentí porque hoy estás dirigiendo otro pueblito si estamos aquí cerca nomás en el departamento quebracho en la comuna de ramírez de velasco trabajando por supuesto por una circunstancia extraordinaria en donde voy a asumir como interventor en la comuna de ramírez de velasco y por supuesto trabajando todos los días para hacer crecer esa comunidad de la mano del gobierno de la provincia y por supuesto mi gran amor es sumampa y por supuesto que siempre estamos vinculados y trabajando y apostando para que sumampa siga creciendo y por supuesto toda la región gracias marcelo muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia ya saben que a sumampa pueden entrar sin golpear y van a encontrar mucha gente con un corazón gigante y que lo van a recibir con los brazos abiertos así que muchísimas gracias a todos seguimos en la ciudad de sumampa en esta gran fiesta nacional del locro y el asado con cuero ahí hablamos con la señora intendente de la ciudad de Sevilla Ojo de Agua la doctora Mónica Bustamante que esto nos comentaba buen día sí acá estamos acompañándolo al intendente de sumampa Fernando Bernasconi en este acto tan importante que es el concurso de carne con cuero y locro criollo es un concurso nacional bueno es interesante y siempre estamos acompañándonos después del acto usted se vino para acá el acto que tuvo en su ciudad nosotros tuvimos un acto en nuestra ciudad también por la fecha alusiva y fue organizado por los jardines de infantes de la municipalidad de Villa Ojo de Agua así que estuvimos ahí y de ahí venimos para acá a disfrutar el día Mónica a disfrutar el día y sobre todo acompañar porque este tipo de eventos donde la fiesta popular donde las tradiciones el respeto por las fechas patrias están presentes y eso es lo que hay que incentivar ¿y cómo está esa gran ciudad de Ojo de Agua que tiene usted? es una ciudad hermosa estamos trabajando día a día con la obra pública con acción social con la educación que es uno de los parámetros que nosotros tenemos en cuenta exactamente en esta gestión así que estamos progresando caminando que lindo si el otro día pasé y me encontré con una ciudad preciosa limpita ordenada si tratamos de inculcarle también a la gente a la sociedad que es una manera de respetarnos unos a otros que es una manera de vivir cada vez mejor vengo ahora con Fernando porque estamos desde el mismo tiempo digamos desde noviembre hasta esta parte y también vine con el anterior intendente a visitarlo que lindo bueno muchísimas gracias señora por darme esta nota no gracias a ustedes y bienvenido siempre gracias por promocionar esta vida nuestra que es sencilla pero es hermosa muchas gracias gracias a ustedes seguimos en la ciudad de Sumampa en este gran predio que tiene y hablamos con el señor Alejandro Yonca patrimonio de la provincia de Santiago del Estero que esto nos comentaba contento de estar aquí en Sumampa acompañando estos eventos que son eventos culturales y que generan toda una movida que ayuda a que los sumampeños vivan mejor puedan vender sus productos y estimula también la actividad cultural productiva como la alfarería los tejidos los trajos en cuero es una fiesta que todos los años genera mucho desde el punto de vista de diferentes y usted apoyando de la provincia tal cual si bueno el gobernador nos ha encomendado acompañar cuidar proteger todas las manifestaciones culturales y en todos los puntos de la geografía provincial no solamente en la ciudad capital que tiene una movida importante por el cumpleaños por ser la más antigua la madre de ciudades la verdad que toda la historia colonial ha hecho que todas las ciudades del interior tengan mucho para contar ¿no? Alejandro y Sumampa tiene muchísimo ¿no? Sí, Sumampa es uno de esos casos que tuvo mucho protagonismo durante la colonia como curato productora de mula productora de ganado mayor que se vendía después en los mercados del cerro del Potosí en el Virgenato del Perú luego también va a tener preponderancia en el periodo de la guerra por la autonomía van a salir de aquí los soldados con Juan Felipe Ibarra del fuerte de Avipones que el municipio se encuentra ahora haciendo una recreación de este fuerte que funciona como un parque temático y también el periodo del siglo XIX XX con la llegada del ferrocarril se convierte en una estación se vincula con este desarrollo más moderno de Santiago del Estero y hoy bueno nos encuentra en esta movida turística tan importante que tiene la provincia acompañando creciendo año a año este evento la verdad es maravilloso un evento que atrae mucho a la gente ¿no? tal cual creo que genera mucho trabajo y genera mucha alegría en la gente ¿no? quizás Santiago tiene para ofrecer después de 200 años de estar como en un impasse económico tiene para ofrecer la calidez la simplicidad del monte de la gente de la gente de campo que se llega a mostrarte cómo cocina cómo se hace un asado un locro y por eso sociedades más este maquinizadas más este estresadas les gusta venir a Santiago a pasar un día tranquilo como el de hoy ¿no? comerse un locro comer un asado con cuero participar de cosas tan simples como la carrera de burro que ya tiene varias ediciones en Santiago en varios pueblos se hace pero que genera mucha alegría y mucho acompañamiento ¿no? gracias Alejandro muchas gracias seguimos en la ciudad de Sumampa y una alegría inmensa para nosotros encontrarnos con el diputado provincial Juan Sequeira que esto nos comentaba buenas tardes un gusto de estar mis felicitaciones a vos a tu equipo que anda recorriendo y mostrando lo nuestro la verdad que más allá del 25 de mayo una fiesta patria pero que vos vengas a mostrar lo que se hace como en tantos otros lugares en tantas otras ciudades esté presente Sumampa y Santiago del Estero la verdad que por ahí emociona gracias Juancito y que lindo encontrarte en esta gran ciudad y cantidad de gente si olvídate uno más allá de que siempre está acostumbrado o vamos en Santiago a los actos distintos actos distintas cosas pero esto es una cuestión especial la verdad que aquí está toda la familia aquí no hay inconveniente alguno la Virgen de Sumampa que nos protege la verdad que esto es una maravilla hay que felicitarlo a los hermanos Bernasconi recién hablaba con alguien de aquí de Sumampa conocido amigo y le comentaba si no hubiese sido Marcelo el hermano el intendente actual la pregunta mía es ¿seguía esto? quizás no porque iban a buscar otra cuestión para hacer distintas gestiones pero esto no se tiene que perder esto tiene que ser una cuestión de estado que Sumampa tenga este festival olvídate este concurso de locro de asado me parece por demás interesante mostrar lo que tenemos donde convoca tanta gente indudablemente la cantidad de gente que uno ve vuelvo a repetir la familia entera y aquí hay algo que rescatar vas a ver gente como yo me he visto a la ocasión digamos siempre me ha gustado el sombrero siempre me gustó el pañuelo pero bueno muchas veces me encantan estas fiestas por eso estoy así como vestido hoy y más a lo que mi padre me decía pero bueno Marcelo y el hermano tiene una característica ellos piensan en la familia piensan en su pueblo y la verdad que hay que sacarse el sombrero gracias no gracias a vos te felicito por seguir en esto y buscando y mostrando esto que es nuestro y aquí en Sumampa así que un saludo a toda tu audiencia la verdad que tienen que venir a Sumampa en cada festival de esto gracias como dice Marcelo entra me pago sin golpear así es así es eso sería lo correcto pero bueno nosotros como santiagueños orgullosos de ver y de estar de compartir pero vuelvo a repetir aquí encuentra gente joven vestida de boina vestida con un sombrero con un pañuelo aquí no se pierde esa tradición gracias mis felicitaciones seguimos seguimos en la ciudad de Sumampa en esta gran fiesta nacional del locro criollo y el asado con cuero y hablamos con el anfitrión de la fiesta el contador público nacional Fernando Bernasconi que esto nos comentaba muy buenos días Jorge muy buenos días a toda la audiencia que tal como están todos bueno hoy más relajado porque llegó el día especial ¿no? muy mucho más relajado la verdad que estábamos hasta el último momento con la inclemencia del tiempo pero bueno gracias a Dios ha salido el sol y nos está ayudando muchísimo el clima bueno pero ¿usted con quién habla? a ver porque llovió necesitamos agua ahora un día especial para la gente exactamente la verdad que vino el agua como una bendición una bendición fue una bendición para nosotros y bueno ahora tenemos un día la verdad inmejorable la verdad y esperaba tanta cantidad de gente miren lo que es el marco y recién está empezando esto o sea de aquí a una hora dos horas más esto va a estallar esto bueno pero ¿cómo te sentís porque sos partícipe y tenés el sello de esta fiesta? totalmente la verdad que en su momento cuando se inició esta es la octava edición cuando se inició con la gestión del doctor Bernasconi estuvimos formando parte de ahí siendo parte cuando el concurso era muy pequeño participaba unos cuantos concursantes eran unas cuantas ollas de locro no eran tantas y hoy tenemos ocho mil ocho mil litros de locro ocho mil kilos de asado con cuero la verdad que eso reconforta muchísimo sumamos dos mil kilos cada año venimos con un promedio más que importante para eso se tuvo que agrandar el campus incrementaron los hornos los asadores se realizó se realizó el cerramiento del quincho principal el busrodromo se hizo dos tribunas más y un escenario moderno un escenario la verdad que al campus lo estamos dejando de la mejor manera por supuesto ¿qué mensaje tenés para aquella gente que no conoce lo que es esto? te cuento Jorge ya lo he hablado varias veces con vos lo que nosotros queremos que la gente venga no solamente que venga y disfrute de un buen plato de locro de un buen plato de asado con cuero o de otras excesiones que tenemos porque no solamente esas comidas se hacen hay muchísimas más cabritos tortillas pasteles humitas tamales muchísimas cosas solamente que nosotros queremos que la gente venga y se lleve la experiencia la experiencia de ver cómo se hace hablar con las personas que lo está haciendo el asador con el locrero que les cuente algún ingrediente especial cuántas horas de cocción lleva eso es lo que queremos nosotros que el turista se lleve la experiencia de estar y vivir en Sumampa para que sea parte de esto que todos seamos parte de esto y no solo tiene el locro y el asado con cuero sino tiene muchísimas más discusiones totalmente hay muchísimas cosas más también Sumampa sabemos que el atractivo de Sumampa no es solamente la parte gastronómica tenemos la belleza de los paisajes los alfareros nuestros que tenemos que hacer una tarea impresionante hay muchísimas cosas más sin contar el turismo religioso que tenemos que también y tienen una virgen milagrosa totalmente milagrosa y hoy lo demostró una vez más anoche hasta el último momento con la lluvia se llovió bastante a la noche y hoy miren el día que tenemos perfecto la verdad que ideal para recibir a todos los turistas gracias contadores muchísimas gracias a ustedes gracias gracias gracias